El tiempo en vértice es presentado por el Decoarte Conozcamos las condiciones climáticas ya para el martes 27 de septiembre en Puerto Montt Porque los cielos estarán cubiertos y precipitaciones, la mínima 10, la máxima 12 grados Para el miércoles 28 nublado y chubascos, la mínima 8, la máxima 11 grados Y para el jueves 29 nublado y chubascos débiles, la mínima 6, la máxima 11 grados La ciudad de Valdivia tendrá cielos cubiertos y precipitaciones La mínima 9, la máxima 12 grados Osorno, cubiertos y precipitaciones, la mínima 7, la máxima 11 grados La isla de Chiloé, cubiertos y precipitaciones, una mínima de 8, la máxima 12 grados Chaitén tendrá cielos nublados y chubascos La mínima será de 10 grados y la máxima alcanzaría los 13 grados También conozcamos las condiciones climáticas ya para la ciudad de Santiago en la jornada del martes 27 de septiembre Porque los cielos estarán con nubosidad parcial, la mínima 10, la máxima 26 grados Para el miércoles 28, una velocidad parcial variando a despejado, la mínima 8, la máxima 25 grados Y para el jueves 29, cielos despejados, la mínima 8, la máxima 27 grados Calificados por lanición para la cantidad de la carpeta Valлеar Gracias.